Música Hoy estamos en la facultad haciendo una jornada de orientación para futuros ingresantes, tiene como objetivos que podamos aportar algunos elementos para que los futuros ingresantes o la gente que está pensando en ingresar a la facultad de ingeniería tenga aportar elementos para enriquecer ese proceso de reflexión vocacional que están llevando a cabo durante toda esta etapa que es la finalización de la escuela secundaria, de la escuela media. Vine a este curso introductorio interesado en bioingeniería no sé todavía lo que voy a seguir, qué carrera, pero bueno me interesaba esto porque me gusta la ciencia exacta también me gusta la robótica y la tecnología. Otro objetivo de la jornada es acercar un poco a la escuela media como para bueno, no solo difundir nuestras carreras sino para que también las escuelas puedan venir a la facultad conocer un ámbito universitario y intercambiar y dialogar con distintos integrantes de la comunidad universitaria. Tuvimos una charla con los estudiantes avanzados que justo tocó que el nuestro era de Santa Fe también así que nos pudo contar un poco su experiencia y nos dijo que era muy difícil quedarse en Santa Fe y estudiar acá y que vamos a tener que irnos a vivir acá. Después las otras actividades de la jornada son una charla informativa donde diversas autoridades de la facultad e integrantes de distintas secretarías de la facultad transmiten información sobre, por ejemplo, planes de estudio campo laboral de cada una de las carreras becas, residencias, curso de ambientación universitaria después de esa charla informativa donde básicamente se transmite información hay una entrevista grupal a egresados de las dos carreras de la facultad en este caso son dos mujeres hoy una bioingeniera y una licenciada en bioinformática que cuentan desde su perspectiva personal desde su experiencia particular lo que es ser bioingeniera y bioinformática licenciada en bioinformática y después finaliza la jornada con una visita guiada por las instalaciones de la facultad también a cargo de estudiantes avanzados que les muestran un poquito las instalaciones y el espacio de la facultad de ingeniería de la UNER Mamá de un alumno que quiere estudiar bioingeniería somos de Rosario y bueno, estamos acá para ver si le gusta y bueno, ojalá que pueda venir Vengo de la ciudad de Puigari acompañando a mi hija que va a estudiar bioingeniería la jornada ha sido espectacular nos han informado, nos han atendido muy bien nos sentimos muy contenidos evacuamos dudas así que deseo que realmente ella pueda disfrutar de este día y termine de cerrar el inicio de su etapa de universitaria ấn se muestran un poco de fecha y diversas editores aliment y 천 two y sait ustedes porque